Oye Martín, qué gusto volver a platicar contigo, dígalo, tú no te acuerdas de mí, pero hemos platicado muchas veces por teléfono con tus proyectos y quiero decirte que vi tu película ayer y me emocionó mucho, se me hizo muy bonita, es una película pues muy distinta a lo que hemos estado viendo en el cine mexicano y eso se aplaude, la verdad es que me conmovió mucho y además está muy divertida. Qué bonito que la viste, qué bueno, no sabía que ya la habían podido ver, qué bueno, qué padre, qué bueno que te gustó, a mí también me emociona mucho esa película, siento que es algo, como dices, justo que sale del molde y viene como a entretenernos, a dar un mensaje a todo, ¿no? Creo que, qué bueno, qué bueno que la viste. Oye Gustavo, ya me habías platicado sobre este proyecto que, como lo repites, pues te emocionaba, ¿no? Y lo que me llama la atención de la película es como de repente hay situaciones en la vida que nos hacen crecer, no sé si de golpe o como de avisparte, porque la vida pues no es tan sencilla como uno pensaría, ¿no? Como que te saca de tu zona de confort y más a tu personaje o el de Germán, pues que son dos adolescentes ahí, ¿no? Que están descubriendo el mundo, ¿no? No sé qué perspectiva tú tienes sobre este proyecto justamente. Sí, yo creo que a mí me gusta mucho el cine en el que los personajes, el propósito de la película es crecer, ¿no? Moverlos de lugar y hacerlos que evolucionen de alguna manera. Y siento yo que esta película, bueno, trata de esto, de cómo Chava está atravesando este momento de su vida en el que está aprendiendo a descubrirse, a saber quién es. Y creo yo que este tipo de mensajes es bien importante, sobre todo cuando atraviesas esa etapa de la vida. Creo que cuando estábamos adolescentes pensábamos como de, ah, pues qué cool que hubiera algo, pero no había o era restringido, tenías que buscar películas en la web ahí, en cuevana.cuevana, no sé. Y creo que se agradecería mucho ir al cine y toparte con una película así de linda y que tiene un mensaje que te puede ayudar a estar más tranquilo o tranquila, tranquile, con quien eres y con descubrirte. Creo que eso es lo que más me emociona a mí también, como, no sé, siento que es un poco moralín, un poco la emoción que me da, o sea, como la cuestión de, ah, qué padre que la gente se pueda sentir identificada y sirva de algo esta película, que creo que siempre hacemos el arte un poco como con esa intención de tocar algo, de hacer que algo cambie y, pues, qué mejor que en temas tan importantes y que creemos que ya están como asentados en una sociedad que no es real. O sea, creo que sí hemos dado grandes pasos en este tema de aceptación y de dejar el odio atrás, pero nos falta mucho por hacer y mucho por crecer y creo que este tipo de mensajes nos ayudará a eso, a que nuevas generaciones vengan ya pensando que no hay nada de malo en ser quien eres y que está bien ser tú. Germán, pues, debo confesarte que yo vi la película ya, me gustó muchísimo. Le comentaba yo a Martín que creo que es una apuesta interesante en el cine mexicano, no es como estas películas que de repente vemos como que son como muy genéricas, que siguen cierta fórmula, ¿no? Creo que esta tiene como diferentes emociones que te llevan desde la risa al llanto y también tiene un poco como de sensualidad, entonces me gusta mucho todo lo que engloba, entonces para ti cómo ha sido desarrollarte en este proyecto, ¿no? Que está muy bonito. Qué bueno que ya la pudiste ver, me alegra mucho. Ha sido algo que solo unos pocos han podido ver y me alegra poder compartir opiniones al respecto y es un... ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia bellísima, pero sobre todo ha sido muy fuerte el poder ver el producto terminado. Este guión llegó a mis manos hace casi cuatro años, cuando Edu, el director de la película, estaba todavía gestionándolo y terminando de darle ciertos tratamientos al guión y me dijo, me escribió por redes sociales, me puso, hola, soy Eduardo Cortés, estoy por hacer mi primer película, apenas se está fondeando, pero me gustaría que el personaje principal seas tú. Me mandó el guión y me enamoré desde el principio y le dije, mira, sea lo que sea, cuando sea que vayamos a hacerla, tú dime cuándo nos vemos y empecemos a platicar del personaje y mejor aún, si podemos, empecemos a trabajar el personaje, empezamos a hacerlo, a formarlo, a crearlo, cuerpo físico, darle voz, darle pensamiento. Y me dijo, sí, pues sí, sí. Entonces, entre medio hubo muchos problemas, la pandemia, financiamientos, fideicomisos eliminados, etc, 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 que nos pusieron trabas y fueron alargando el tiempo para que esta película se pudiera concretar y nosotros seguíamos practicando, nosotros nos seguíamos viendo una vez, dos veces por semana para seguir trabajando a Chava, el personaje principal, y de repente estar en set fue una locura, fue verlo concretado, ver a Celia Ramírez, a Martín Saracho, a Renata Vaca, a Julio Bracho, a Julio Llorente atrás de la fotografía, a Dan Chávez asistiendo a dirección, a todo el crew contando esta historia. Fue algo maravilloso. Terminar para nosotros la escena final de la película. Durante el rodaje, nuestra última escena por rodar sucedió, la escena del baile en la boda. Y fue una cosa tremenda para todos nosotros, sabiendo que habíamos terminado el proyecto. Lloré muchísimo, agradecí muchísimo, y ahora por fin está en pantalla el cine. Quiero preguntarte sobre el reto también de darle vida a Chava, porque es un personaje que está en conflicto constantemente, ¿no? Y puede correr el riesgo de que le caiga la gente mal, pero a mí me pasa como espectador que empatizo con él, ¿no? Con las situaciones, y entonces entiendo pues lo que está atravesando, y es un momento difícil, ¿no? Porque como que de golpe está madurando, entonces cuéntame también un poco cómo fue esa experiencia de desdoblar el personaje, ¿no? Pues creo que no tenemos que satanizar tanto el hecho de que un personaje te caiga mal, porque está bien. Chava llega un punto en el que todo, no sé, en el que todos hemos pasado, me imagino, en el que todo tu mundo se viene abajo y no puedes pensar en ser dulce con los demás, en seguir manteniéndote de la misma manera, y caes mal. Es normal que alguien te diga, oye, relájate, ¿no? Y creo que es algo que buscábamos con Edu. Desde el principio él fue muy claro con todo lo que quería, y lo fuimos practicando, y lo fuimos trabajando, y fuimos haciendo ejercicios e improvisaciones, y salíamos a la calle buscando cómo reaccionaría el personaje también ante circunstancias no dadas en el guión. Entonces, digamos que hubo mucha carnita desde hace muchos años con este personaje, y que evidentemente tratamos de llevar desde un lugar muy detallado, muy pulcro, porque es un personaje que, como bien dices, está constantemente en conflicto consigo mismo, cosa que nadie ve solamente los espectadores y las espectadoras. Entonces, poder ser empático con el público era a través de esa emotividad que trata de ocultar todo el tiempo Chava, y que tarde o temprano va a explotar por algún lado como una olla a presión. Y personalmente también es afrontar a estos personajes, ¿no? Que tienen como esta contención y en algún momento, pues, explota todo esto, ¿no? No te voy a mentir, vengo, no diría de una escuela, pero he estado acostumbrado a trabajar en proyectos donde te piden que todo sea visible, que todo sea ilustrativo, grande, demostrativo también. Y yo tenía muchas ganas de cambiar de rubro para poder trabajar también estos aspectos de la contención emocional en personajes, que sabes que están pasando cosas importantes dentro de su vida, pero que no las muestra. Y eso fue un ejercicio en el que Edu sinceramente me ayudó mucho para poder hacer esta metamorfosis dentro de mi método o lo que estaba acostumbrado. Así que fue algo muy interesante y me parece que suceden cosas muy bonitas. De hecho, tocaste un punto importante que es la representación, ¿no? Este, por ejemplo, a mí que más me hubiera gustado que cuando era adolescente vera yo estos personajes retratados en la pantalla, ¿no? O que sí los retrataban de repente, pero como un tono burlesco, ¿no? Entonces me parece como muy bonito que se retratan de esta manera y desde la sinceridad y desde lo que muchos jóvenes viven día a día, ¿no? No necesariamente como el tema de la diversidad, sino en general, ¿no? Este, cuando estás creciendo, ¿no? Cuando estás forjando tu identidad, ¿no? Claro, sí. Siento que es bastante importante. Claro. Y cómo justamente fue también para ti desarrollar a Carlos, ¿no? Este, este chico que, digo, no quiero spoiler porque la gente va a ver esta entrevista, pero pues que de alguna manera es un soporte para, para Chava, ¿no? A mí me gusta mucho partir del guión, como que el guión ya me estaba regalando el personaje así tal cual. Creo que estaba bastante bien escrito que, que por sí solo, el solo estar representándolo, ya, ya se creaba esta energía. Pero, pues, fue muy bonito para mí en general la, la participación en la película porque Germán y yo hemos trabajado ya varias veces juntos y creo que es el actor con el que más confianza me tengo a, o sea, a probar, a jugar y, y eso también era bien rico porque, pues, empezábamos en una confianza que, pues, que sería difícil empezar con un actor que no conoces de entrada. O sea, como que aquí ya había algo preestablecido, una, una, un amor de, de entrada. Germán y yo somos muy, muy amigos y nos queremos un montón. Entonces, creo que eso me emocionaba mucho de la película, ¿no? Poder participar con él y estar de la mano y ayudar a su personaje a, a sacudirse un poco para no espoilear nada. Y, y también el, el equipo se me hacía, me daba muchas ganas de trabajar. Tenía varias personas con las que tenía mi año. Había muchas cosas que me emocionaban. La historia la leí y fue como algo que, que me recordaba mi propia adolescencia. Yo mismo hice lo de ir tras, tras el padre investigándolo y grabándolo, ¿sabes? Como para tener evidencias de, de cosas como para demostrar que la familia no andaba muy bien. No sé, había muchas cosas que me, que me atraían. Y, y pues, si a eso le sumabas que era una historia hermosa, pues, ya era como de, ya quiero, quiero, quiero hacerla, quiero contar esta, esta película. Y, y, y también había una parte de Carlos que, que me retaba mucho. Carlos nada, es nadador como del, del equipo de, de su escuela. Y yo no sabía nada. O sea, sí sabía no ahogarme, pero, pero no para que pareciera que estoy compitiendo y no tenía la técnica. E incluso ni siquiera el, 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 como la condición para soportar dos tomas. Entonces, sí fue como de, bueno, tengo que ponerme a entrenar, tengo que ponerme a aprender a hacerlo. Y, y estuve, fue, fue muy poco tiempo, pero siento que me ayudó a, a, a defenderme un poco. Y, y pues, eh, eso también me emociona de, de los proyectos. Pues, el que, el que, el que a mí mismo me, me mueva de mi zona de confort y me haga prepararme o que me impulse a adquirir alguna habilidad que no tenía. La del nado se la agradezco infinitamente porque, pues, ya es algo que te queda, así que, y que es importante también. Por si te ahogas, ya, ya no va a pasar tan fácil. Gracias, Carlos. También creo que es una película que le, que le llega a mucha gente en varios sentidos, ¿no? Desde las relaciones familiares o las relaciones sentimentales o la búsqueda de, de la identidad, ¿no? Entonces, también para ti, ¿cómo, o qué perspectiva tienes acerca de que sea un producto tan, eh, redondo que le, que, que pueda cautivar a la gente de distintos ángulos, ¿no? Esto es un, un emblema de valor para, específicamente para la gente joven, para la gente que comparte circunstancias parecidas a las de Chava, ¿no? El darse valor, de darse cuenta que no todo está perdido por ser quienes somos o por quien queremos ser. Y que, si esa gran parte de nuestro mundo se derrumba, el simple hecho de poder tomar con valor y con amor esa persona que queremos ser, nos va a traer la reconstrucción de un mundo nuevo en el que sí nos sintamos parte, donde no tengamos que fingir que queremos o necesitamos amalgamar esas partes que nos rechazan. Y es, por eso amo tanto esta película y a este personaje. Porque creo que se trata de eso, de darte cuenta que, que en la vida tienes que ser quien eres. Tarde o temprano lo vas a, lo vas a escoger. Y, y le sucede a Chava, las circunstancias lo van empujando a tener que decir, ya basta, este soy yo y, y este quiero ser. Oye, también, que, que me cuentes un poco también sobre las atmósferas que yo veo en la película, porque, eh, también va como de lo, de lo inocente a lo sensual, un poco de, de, de algo erótico, pero también como muy, este, sentimental. O sea, creo que es una película que te lleva como por un caminito de muchas emociones, ¿no? Entonces, también para ustedes como actores, ¿cómo fue también eso precisamente, ¿no? Generar estas emociones en, bueno, que van a generar estas emociones en el público. Ojalá así se genere. Es lo que más esperamos. Este, había un trabajo de arte y de fotografía que a los actores nos permitía entrar en las atmósferas muy pronto. Creo que eso siempre se agradece cuando, como actor, llegas al set y ves que el set es maravilloso, está espléndido, está bello, y además te asomas un poquito a la cámara y ves en la cámara que se ve además espectacular y se genera esta sensación de, de intimidad, de, de, de pleito también, ¿sabes? Es como que ya, ya preestablecido están muchos factores que te ayudan a entrar más fácil a, a la ficción. Y creo que también ayudará al público a, a ir captando como la, la energía de hacia dónde está yendo la emoción de la película. El fotógrafo a mí me parece un genio, se llama Julio Llorente, el director de fotografía, y cada cosa que yo me asomaba al monitor a ver siempre estaba volando mi cabeza de, bueno, esto se ve todavía más lindo de lo que lo imaginaba. No me encanta estarme asomando ahí a la pantalla, como que me da un poco de nervio, pero, pues sí, de pronto el director decía como, ah, vean esta escena y vean lo que hicieron como para replicar o algo así, y ya veías la pantalla y era como, wow, esta historia es, es un todo, es algo muy como, pues, no sé si cuestionado es una palabra, pero como sí, como todo muy junto, las actuaciones, el arte, la fotografía. O sea, creo que el, el arte también, el arte y la foto son las creadoras de la, de las atmósferas, yo se las agradezco bastante a, a esos departamentos. La música también creo que debe ayudar mucho a, como a la atmósfera, no sé, la verdad es que, Quique, no he visto la película. Bueno, todo eso es que sí, ayuda mucho a la atmósfera, porque hay canciones como de rock clásico, y también está un tema muy bonito de Silvana Estrada, que le pone como mucho. Ay, wow. Mucha fuerza, te estoy contando spoilers. Sí, sí, justo yo no la he visto, me invitaron a dos o tres proyecciones, y en todas no estaba en la ciudad, entonces no la he visto, ya, pues me muero por verla, o sea, te estoy hablando de mi experiencia en el rodaje, y del guión, y de lo que es para mí la historia, pero te mentiría si te digo que ya la vi, pero por eso me emociono mucho que tú sí la hayas visto. Bueno, te prometo que te va a gustar, y también porque retrata también cómo son las relaciones familiares que no son perfectas, o que de repente también creemos que vivimos como en una burbujita, y también eso nos enfrenta, ¿no? Este, con los secretos familiares y estas cosas que de repente pues también suceden y que son cotidianos, ¿no? Creo que también por esa parte le puede llegar a un público más también adulto, ¿no? Sí, también creo que la relación madre y padre e hijo es algo como muy aplaudible de ver, ¿no? Como si hay padres y madres que no saben cómo enfrentar algo por lo que sus hijos están pasando, entonces me parece muy lindo el cómo también sirve para sacudir una vez más a esta generación y decirle como, oye, tienes que poner atención en tu familia, tienes que tener comunicación en tu familia para que, pues como que no se lleguen a extremos, o que, pues sí, hay muchos malentendidos por la falta de comunicación en estos temas, y creo que eso también servirá como para que algún padre, alguna madre salga de ahí y diga, quiero hablar con mi hija, quiero hablar con mi hijo, sobre temas en general, no necesariamente de la comunidad LGBT+, pero sí, como de entendimiento, de crear esta relación y esta cercanía entre padres e hijos. Oye, también hablando de la relación sentimental que también tiene el personaje, o bueno, de esta identidad acerca de quién es y qué le gusta, también creo que la representatividad está ahí latente, ¿no? Creo que muchas personas como yo, que somos parte de la diversidad, que queríamos ver estas historias en la pantalla y no las encontramos, ¿no? O encontramos a los personajes un poco ridiculizados. Entonces creo que esta película también lo retrata de una manera muy natural y muy como es la vida cotidiana, ¿no? Entonces también creo que es un valor importante sobre esto. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo sinceramente es algo bellísimo de la película, ¿no? Que justo por eso me refería que es un estandarte de valor para mucha gente, porque también se trata de eso. Nosotros, el simple hecho de poder poner en salas comerciales comerciales, una película, un coming of age de temática LGBT, yo siento que podría ser un parteaguas muy importante, porque no estamos dirigiéndonos hacia el público, pues, que le cueste un poco más entender estos temas, que son la gente de unos 45, 50 años en adelante. Estamos a la gente joven, a la gente que está cada vez más deconstruida y busca deconstruirse más. Y también eso está bien, o sea, ¿cómo decirlo? Está bien que estas personas que cada vez se buscan deconstruir más, busquen una historia que les represente, ¿sabes? Y creo que eso es el aspecto más importante de esta película también, lo que representa para cada una de ellas, ellos o ellas. Y cómo justamente fue el trabajo con Martín, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo que ya vi la película, no voy a spoilear, pues es un amor muy bonito, ¿no? Es una relación muy padre, muy chida la que se gesta ahí entre los personajes. Yo cuando supe que Martín era quien interpretaría a Carlos, yo estaba más que emocionado. Es una persona, Martín es una persona que quiero mucho, es un amigo mío desde hace varios años, desde que hicimos la Sociedad de los Poetas Muertos, y ha sido una relación entrañable que no solamente se ha mantenido en el rango personal, pues, que somos amigos en la vida cotidiana, sino también en lo profesional. Este es nuestro cuarto proyecto juntos. Y tener a alguien en quien confías tanto, no solo en lo personal, sino laboralmente, saber que sus métodos combinan con los tuyos y se entienden siempre con una sola mirada, eso facilita muchísimo el trabajo para los personajes. Evidentemente, eso es un 20% de todo lo que tuvimos que crear, ¿no? Pero Martín es una persona y es un actor siempre dispuesto, sumamente amoroso y cariñoso y comprometido, y eso hizo que todo sea mucho más fácil en escena. Me parece muy interesante que, aunque los protagonistas son parte de la diversidad, pues es una película con muchos temas universales, ¿no? O sea, no es como un de nicho como para que... Cada quien puede tener algo que le pueda permear en su vida, ¿no? A mí me pasó en el guión como que yo conecté mucho con la relación padres-hijo, porque viví como una situación similar, como mis padres separándose, y yo de investigador, y yo sintiéndome culpable de voy a decirle a... Estoy espoileando todo lo que pasa en la película. Entonces, cuando leí eso, fue como, wow, esto es más común de lo que uno se imagina. Esto es menos trágico también, por ser tan común, ¿sabes? Como que cuando lo vivimos, sentimos que estamos en el peor torbellino, y pues la verdad es que, ya que lo ves con la perspectiva de la distancia y del tiempo, pues dices, bueno, todo era para que se acomodara de esta manera y pudiera luego fluir el camino de esta otra. En qué momento de tu vida profesional llega esta película, ¿no? O sea, ¿qué herramientas te ha dejado o tomaste de ella justo como para seguir evolucionando o trabajando tu faceta de actor, ¿no? Si no un parteaguas, sí ha sido un proyecto sumamente importante para mí. Me permitió conocer o reconocerme en este mundo cinematográfico, al que hace muchos años no me sentí aparte. Mis primeras dos películas las hice mucho más chico y sinceramente siento que ha sido trabajar en proyectos completamente distintos. Entonces, regresar al cine, a la metodología, a la preparación, a la directriz, a absolutamente todo lo que tiene que ver con el método cinematográfico, me hizo recuperar muchos aspectos valiosos que también me llevo en lo personal, pero sí para mi trabajo. El ser mucho más metódico, mucho más pulcro, controlado, es una experiencia que sin duda alguna me cambió. Claro. Oye, también, ¿cómo fue el trabajo con el director, no? Porque creo que también, por lo que veo, es una película muy personal para él, ¿no? Que refleja mucho de lo que él hubiera querido desarrollar con su familia, ¿no? Su papá. Yo tuve una conexión muy, muy rápida con Eduardo. Es un caso particular, esta película es el primer proyecto en el que no hago un casting. De pronto me llegó un mensajito en Facebook y me dicen como de, ah, te propusieron para este personaje y pues quería ver si te interesaba. Grabamos ya en un mes y pues si te interesa, aquí está el guión. Y fue como que, o sea, nunca, o sea, es raro que eso le suceda a un actor. Bueno, por lo menos a mí no me había sucedido. Y desde ahí fue como, qué manera tan especial de yo introducirme al proyecto. Y después tuvimos una charla por Zoom, así pues estábamos en plena pandemia, entonces todo era Zoom un poco. Y ya que lo conocí, pues me di cuenta que había muchas cosas en común. Habíamos vivido cosas muy similares que desde el guión ya como que uno lo había aterrizado en su corazoncito y decir como, ah, esto me mueve, pero como el recordar que alguien más, o sea, el director en este caso, había pasado por algo así, como que nos ponían una especie de simplicidad, o sea, como, no, complicidad, perdóname. Bastante simple también, una complicidad simple, que nos hizo entrar en conexión muy rápida. Y siento que cuando ya existe esto, a la manera de, a la hora de llegar a contar la historia, la manera en que él te lleva por el rumbo, sabes que tienes que confiar y sabes que va a estar bien. No sé, es como un sentido de voy a saltar y voy a confiar en que todo va a estar bien. Me pareció que, me parece más bien que el arte, cuando es personal, es todavía más hermoso. Creo que cuando estamos hablando de algo que nos mueve a nosotros mismos, nos hace conectar, y eso lo vuelve todavía más humano. Y creo que, aunque suene como muy acotado, como de, es de la comunidad y hay problemas con sus padres y como que vas metiéndole varias como barreritas y tú piensas, ah, esto es algo muy único y por ende pudiera ser de nicho y te das cuenta de que no, de que esto es algo más universal de lo que nos imaginamos. Entonces, para mí, entre más personal sea el arte, más va a conectar con la audiencia. Creo que la audiencia también se verá identificada y dirá como, bueno, sí, la gente que crea las películas no siempre es gente robot, sabes que está detrás. Hay gente que está dando su alma y dando, pues, su sentir en lo que hay en pantalla. Ya también me lo habías comentado un poco, pero conocer también cómo fue esa sinergia con el director, porque creo que la película se lo voy a preguntar a él también, tiene mucho de quién es él, ¿no? O sea, por lo que veo, los créditos, lo que sucede, o sea, creo que también como acercarte a algo que representa a otra persona, creo que suma mucho, ¿no? O significa mucho. Sí, 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 realmente es una, él ya te lo sabrá decir mejor que yo, pero sí tiene muchos tintes personales, Sergio, por eso es que no entra, como bien dijiste al principio, en una fórmula preestablecida del cine comercial. Esto cuenta una historia real, en su mayoría y en su otra parte también dramatizada, pero esto es una historia personal. Y claro que representa un compromiso importantísimo el representar la vida de alguien más desde otros ojos. Entonces, creo que por eso, más que otra cosa, era el trabajo tan largo al que le dedicamos tiempo con Edu, para poder amalgamar lo que yo tenía en mente con lo que él quería ver en Chava, y yo también ir deconstruyendo todos esos preceptos antiguos que no me dejaban aproximarse, aproximarme a la visión que él necesitaba de Chava, sino ir rompiendo con vicios actorales, con perspectivas que no aportaban, y encaminarnos hacia una elaboración de personaje concreta, que a fin de cuentas, Chava, creo que Edu lo dice, Chava no es específicamente él, pero sí las circunstancias de vida fueron las que pasó en su momento. Como mucha otra gente que pertenece a la comunidad. Entonces, sí es un compromiso con él y con mucha gente el poder representar a Chava tal y como se tenía que representar. No, y además también la narrativa, creo que apela a... Digo, hemos visto también proyectos donde contenidos para adolescentes donde todo es como muy rosa, ¿no? Y como que apelan a la... Como que no creen que los adolescentes puedan tener como la inteligencia suficiente para asimilar ciertos temas, y creo que esta película lo hace de manera muy natural y de manera muy real, ¿no? De cómo, pues, vivimos en esta vida, ¿no? Eso me emociona, me emociona mucho que así se sienta. Ya la quiero ver. Creo que ya... En unos días la veré. Pues sí, ya se estrena, ¿no? Ya sería el culo. Exacto, el 6 de octubre, pero ¿preparan alguna actividad alterna a la premier? Es decir, ¿alguna charla o...? La verdad no estoy enterado. Creo que tenemos la premier el día 27 de septiembre y tenemos una función para prensa que está por confirmarse, creo que por el 20, y siento que ahí ya la veré, pero no me he enterado. Si hay como alguna charla, estaría increíble. Nunca me ha tocado ir a la segunda. Que Ángel nos cuente. ¿Y qué otros proyectos también vienen ahí? Digo, yo sé que este año ha sido una racha de estrenos para ti, ¿no? Por ejemplo, ¿Quién mató a Sara? Que culminó su última temporada, pero ¿qué viene por ahí también para el resto del 2022? Yo creo que para el resto del 2022 ya nada. Este año grabé dos series que seguramente se estrenarán a inicios de 2023. Solo pudiera hablar de una, de la otra me tienen súper encapsulado, pero solo diré que es de los mejores proyectos en los que he participado. Es una gran, gran, gran serie con un gran elenco, el elenco más grande que yo he visto en alguna serie mexicana. Entonces, eso me emociona mucho. No sé qué más decir sin spoilear sobre esa serie, pero bueno, me tocó participar con figuras muy... que para mí era un sueño trabajar, entonces estoy muy emocionado por ese proyecto y creo que se estrenará enero, marzo del 2023. Y hay otra serie que también hice este año que se llama El Yellow y es mi primer protagónico, me emociona eso también, junto a Tessa Ia y a Lisette Selene. Y pues bueno, es una comedia oscura que se estrenará en Star's Play, seguramente también el primer tercio, primer cuatrimestre del año entrante. y ya me muero porque la vean. Es un joven que está deprimido por un accidente en el que implica la vida de alguien más, entonces está bastante deprimido y quiere acabar con su vida, pero llegan estos personajes a llevarlo por otro rumbo, entonces es bastante divertida, yo diría que una comedia oscura como con tintes West Andersianos, es muy linda, ya esa también ya me muero porque la vean. Te agradezco mucho la entrevista y por lo pronto que el público pues no se pierda este próximo estreno 6 de octubre de Habla Medica, y no. Muchísimas gracias a ti por la entrevista y por el tiempo y por haber visto la película, qué bueno que te gustó. Sí, muchísimo, la verdad, porque de repente hay proyectos que como que dices bueno, por compromiso dices que va, qué padre, pero esta sí, de verdad, sí me gustó mucho. Muy bonito tu proyecto. Exacto, muchísimas gracias. Que tengas lindo día. Igualmente. Con respecto a los proyectos que vengan ahora, este, no sé, qué es lo que te interesa o si desde siempre has trabajado como eligiendo tus proyectos desde una perspectiva o desde un enfoque del personaje, no sé, cómo ha sido esa curaduría para llegar a los personajes que vas a representar en el corto o mediano plazo, siempre trato de, pues sí, sí, la verdad, mi participación en un proyecto sí está siempre atada a si el personaje, más allá de si me gusta o no me gusta, que aporta, que me aporta a mí también, que me reta, porque muchas veces tal vez la temática no es la mejor, pero el personaje es un personaje de altísima dificultad y lo quiero hacer. Entonces, pues sí, la verdad, hoy estoy muy enfocado en cine y teatro, nada más, las series también creo que se están haciendo propuestas muy interesantes, pero eso, estás siempre atado a si el personaje es algo que me interesa contar y representar y también desde un trabajo cada vez más limpio, más preciso, también es algo que busco y que no es nada fácil, porque muchas veces no tienes el tiempo de poder hacerlo, pero pues digamos que esa es la línea en la que en un mediano plazo a futuro me estoy contemplando para mí mismo. Muchas gracias por la entrevista y seguramente esta película va a dejar una huella en el público porque te lo prometo que no es cebollazo, está muy linda, o sea, si te ríes, te llega y te hace como reflexionar sobre tu entorno. Qué bueno, me alegra mucho. Y digo, no sé si por ahí también venga algún otro proyecto ya al cierre del 2022 que ya casi se aproxima. Creo que a pantalla no, hay unos que están, este año fue un buen año de trabajo, así que será pronto la oportunidad de hablar de ellos, pero sí hay un par de proyectos que probablemente se estrenen más llegado al 2023, tuve la oportunidad de trabajar también con algo que se anunció, pero todavía no tiene fecha, en la serie de Ernesto Contreras para Paramount Plus y Tengo que Morir Todas las Noches, que fue también un proyecto bellísimo, así que pronto habrá un par de noticias, esperemos. Va que va, perfecto, Germán, pues te agradezco mucho la entrevista y mucho éxito con el estreno de la película. Muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, Quique. Gracias, hasta luego.